vean amigos el embalse ya empieza a retroceder en las zonas de pesca de nosotros miren todo esto estaba inundado todo todo y abajo varios metros normalmente cuando pescamos esto es que esto es parte del camino hasta por allá donde finaliza la niu después empieza la ninfa y después ya se puede pescar tal vez dentro de un mes ya se pueda pescar aquí si así nos vamos a dar un banquete de tilapias pero si esto está feo esto es lodo mire pues aquí habían piletas de tilapia culin ahí sigue tratando de pescar algo y hasta con tacos han andado aquí ahí están las marcas los zapatillas de fútbol tacos ya se han andado rebuscando a ver si ya está bueno aquí hay varios centímetros de lodo ahorita no está fácil ahorita no está fácil venir aquí ten cuidado que está hirviendo cuidado muñeca le quemó la paloma y fuego le agarró la ala blanca a tavo si fuego agarró ya vino el kaiser hoy ni para nosotros agarramos aquí no va a traer de ahí el cejón ya le hubiera echado más aceite pero como poca onda para hacer la otra cita cuál es la cita la de tomate pero es esto que se hirvía para el tomate se quedó pan del bolado mira que no me voy a echar los tomates de un cargol no este es tan frío si cuando ya está bien frío es que lo que pasa es que si lo quedamos ahí vamos a quemar el pescado hay que hacer la fritada después y después la comete vaya rápido se le cocinó a tavo ve si fuego le ha salido jajaja es el pescado del segundo lado quiero separar todo el pelado si me la quemó aquí colga rojero ve si pero no, no le paga nada si pero no, no le paga nada William va a ser el pecinero ahí la grava la preciosa precioso oígalo yo creo que solo en esa poza nos vamos a quedar no, vamos a ir arriba en la otra de arriba vamos a ver tenemos que bajar abajo y luego vamos hasta arriba vamos a dejar donde abajo con esa poza nos vamos a bajar tenemos que pescar algo esta caliente el aceite en todos los lados dorados hasta las 4 creo que esta cargada en todos lados las mías ya las están cargando si el detalle es este celular se hace que cargarla a topo pero en una hora se les carga no? una hora, hora y media mas o menos vale no se lo comiendo los vamos a ir opfiento jajaja que es mi patina por todo y las tortillas que nos traen ok si se dan bueno tomate que es muerta tenemos pendiente la salida de las pavas por el coctelito de caracol mas que todo por eso volver a comerme un coctel de caracol fuegla si son bueno no 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 cuando vengan por estos lados llévense la basura quemenla o algo pues porque vinimos a encontrar un basurero así que barbaridad ahi esta el costal tambien para la basura tambien esta un costal ahi para la basura espera que la gente juegue me escribi un chamaco ahi con todo respeto pero son puercos son puercos limpien toda esta basura que se ve ahi en el embalse y le escribo yo a que voy a poner un dia y una hora para limpiar el embalse y pues que lo esperamos aqui pues si alguien tan preocupado por el medio ambiente tiene que ser el primero en apuntarse va el decir vamos voy a ir con ustedes a limpiar no hombre esto necesita una logistica bastante yuca aqui casi no hay plástico hay otras zonas del embalse aqui practicamente no hay basura es raro ver una botella flotante echale mas pues pero digamos de que hay se hace una campaña asi de limpieza se saca el plástico y se saca una barbaridad de botellas usted tiene que tener listas bolsas gente pickups y de todo porque usted no lo va a sacar y lo va a dejar aqui a la orilla y de nada le digo que después va a estar la de otra vuelta si normalmente en esas campañas se involucra incluso cel o y luego que los manden un pica y recorremos todo el plástico y lo vamos a vender a San Salvador también se puede si en esos temas se involucra hasta cel porque ellos proporcionan transporte y otras cosas es mas la gran campaña de limpieza en Potónico que se hizo hace poco ahí andaba cel andaban un montón de organizaciones gente hasta vi gente recogiendo el plástico usando guantes de cuero y 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 dale un beso dale un beso dale un beso dale un beso y que andaba molestando al pobre pachino no si se me pasa con pachino cuánto va a querer acá? uno viejo y lo voy a mostrar de cerca y huele bien huele bien huele bien vamos cogemos de esto coma modesto huela si ahorita le vamos a dar que le vamos a dar quien le va a dar coma modesto la verdad primera vez que como esto de esta manera una tilapia frita entomatada y sabe bien rico esta bien bueno asi que buen provecho ahi a ver cuando repetimos esto mira esta buena esta buena la verdad absorbe bastante bastante el sabor de la verdura la tilapia hacer un carpacino entomatado enorme en una enorme casa bueno amigos nosotros pues ya nos vamos para la casa pues ya terminamos de comer solamente fueron unas tilapias ahí entomatadas que ustedes vieron solo vinimos a pescar pues para almorzar vamos a ir a nuestras casas a cargar las lámparas porque a eso de las cuatro cuatro y media vamos a agarrar nosotros para un río a pescar este durante la noche y eso va a ser porque pues nos fue mal en la salida de ahora tratamos de de matar a las blancas no se pudo de pescar tampoco se pudo entonces mejor nos vamos a ir nosotros a arponear de noche asi que deseenos suerte y bueno amigos saluditos y bendiciones a todos gracias por el apoyo cuídense mucho amigos y pues sigan viendo nuestros videos activos activos las notificaciones según nos lo hacen hay que ser chucho allá en el agua hay que ser chucho en el agua mira traen las otras traen una cada una mira que perro de lombrices pero como va a ser loca no 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 va a ser loca bueno nos vamos amigos no va a ser loca de dólar